Y la salud pública, columna de opinión, Fernando Ruiz Gómez. Parece que la agenda del Ministerio de Salud gira sobre un único tema, la reforma a la salud. Todos los esfuerzos de la ministra y los funcionarios, así como el grueso de sus apariciones y presentaciones públicas, se concentran en lograr la aprobación de la impopular reforma. Parece no darse cuenta de que por encima de todo tienen que gestionar la salud de los colombianos. La principal función del Ministerio de Salud es la rectoría sobre la salud pública. Ejercer la autoridad sanitaria implica coordinar y mantener la integridad del sistema, incluido el aseguramiento, mientras el Congreso no diga otra cosa. Preocupa en particular la situación de infección respiratoria aguda y el dengue. Según el último Boletín Epidemiológico Osemanual BES del Instituto Nacional de Salud, el país se encuentra atravesando un brote epidémico de dengue. Desde la primera semana del 2023, el número de casos se encuentra por encima del límite superior a los anteriores cinco años. En lo corrido del año se han presentado 26.629 casos, lo cual incluye 338 casos de dengue grave. Con excepción de Bogotá y San Andrés y Providencia, todos los demás departamentos están afectados. Seis departamentos en alerta epidemiológica y 30 ya en condición de brote activo. De 825 municipios susceptibles al dengue por su ubicación geográfica, 180 se encuentran en situación de brote. La última semana, 16 municipios se sumaron. Se han registrado 87 muertes y hay 46 más en estudio. Un panorama que no se presentaba hace varios años, frente al que el ministerio se ha mantenido en el más absoluto mutismo. No declaraciones públicas, cero información a la comunidad sobre tamaño problema. Prácticamente ninguna salida de la autoridad sanitaria con los mensajes de alerta que posibiliten la contención y mitigación. En alertas epidemiológicas es fundamental la pedagogía que prepara a la población y le permita tomar las medidas para protegerse. Ha sido muy limitado trabajo con las Secretarías de Salud Territoriales. Cada departamento y municipio se defiende como puede. El país también se encuentra en pico epidemiológico de infección respiratoria aguda. Durante las nueve últimas semanas, el número de consultas y hospitalizaciones por esta causa se ha mantenido por encima de los máximos históricos. Durante la última semana se realizaron 120.000 consultas por problemas respiratorios agudos y 5.600 personas fueron hospitalizadas. El pico respiratorio afecta de manera preeminente a los mayores de 60 años, con crecimiento inusitado de hospitalizaciones en cuidados intensivos, lo que refleja su severidad. Frente a esta situación preocupa que el país no arranque la campaña de vacunación contra la influenza 2023, la cual ya inició Chile, Argentina e incluso Paraguay. Si a ello se agrega la lentísima, casi estancada vacunación contra la COVID y la indefinición del ministerio frente al acceso a vacuna viva a lente, que ya se aplica en muchos países, el panorama de riesgo en infección respiratoria para los adultos mayores es muy preocupante. Si se agrega las altas tasas de mortalidad por desnutrición aguda a menores de 5 años, que se ha observado el presente año, el panorama de la salud pública del país no es el más alentador. El ministerio piensa que obligando a las EPS a caracterizar la población infantil guayú va a reducir la desnutrición, cuando la experiencia pública durante años ha indicado que solamente la acción intersectorial y coordenada desde todas las agencias del estado sobre los determinantes que generan la pobreza y falta de acceso a alimentos, así como la intervención de los factores culturales de la población, puede llevar a algunos resultados en un problema que es social en primera instancia. Durante la campaña presidencial prometieron que no moriría un solo niño por hambre o desnutrición. Hoy, ya en el gobierno, se ha enfrentado a la compleja laridad. Las limitaciones técnicas y los fiascos del ICBF han pasado a esa factura. Es urgente reenforcar la intervención en desnutrición infantil y todos los ministerios e institutos involucrados deben comprometerse en un plan efectivo y sostenible, libre de demagogía. El Ministerio ha sido tremendamente locuaz en su programa preventivo y predictivo, pero no parece querer hablar mucho sobre la salud pública. El Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 ha sido prácticamente archivado durante estos ocho meses, perdiendo tiempo precioso para la acción decidida y coordinada desde los departamentos y municipios sobre los riesgos de la salud pública. Las consecuencias las pagaremos tanto en el corto como en el mediano plazo. Las consecuencias las pagcekas .